Hola a todos, soy Santini y bienvenidos al canal, lugar donde presento mis procesos creativos. Hoy presentaremos como realice esta ilustración, el cual es un encargo para la portada de un cuaderno. Esta ilustración se hará en acuarela, entonces utilizaremos el Fabriano como base. Primero, con un lápiz de puntillas o láminas, como quieran decirle, de punto 5, vamos a realizar lo que es el boceto. A mi en lo personal me encanta mucho trabajar con ángeles, no porque sea de aspecto religioso, sino sencillamente porque el diseño de las alas es algo que siempre me ha gustado. Para colorearlo utilizaremos el papel mojado, lo cual es muy sencillo, con una brocha o un pincel aplicaremos agua en toda la parte que usaremos de fondo. En este caso es toda la parte de atrás del ángel. Una vez aplicada el agua, pondremos los colores. Todo de manera suave, solamente para crear una atmósfera como de cielo o nubes. Aplicaremos varias capas. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de eso y dejando secar el fondo, aplicaremos ahora agua en lo que es el vestido y en las características. del personaje, en este caso el ángel. De la misma manera, aplicaremos las acuarelas, capa por capa. Una vez seca esta, aplicaremos color más concentrado para dar los tonos y detalles más precisos. Quiero aprovechar para mencionar que si tienes dudas o tienes sugerencias sobre otras ilustraciones que se puedan realizar, déjalos en los comentarios. Me gusta hacer encargos, siempre y cuando sean de personajes o temáticas que tengan que ver conmigo. ¡Gracias! 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 El resultado es este, este es un tipo de ángel, muy sencillo, una ilustración rápida para esta portada, y como verán es un cuaderno con sobres muy interesante, de hecho el resultado me gustó mucho, y espero que a la dueña de este cuadernito también, y no lo olviden, si les ha funcionado el video me apoyan muchísimo con un like y con compartirlo, hasta pronto, bye bye.